Representantes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Eduardo Gascapliego y Heriberto Ortega Ramírez respectivamente, entregaron apoyos del Programa de Componente Agroincentivos 2014. A apoyar a 140 productores de la región para una superficie de 400 hectáreas, con lo que es abono, abono orgánico, entre otros insumos. En este evento, el Edil Víctor Manuel Aguilar Talavera reconoció la importancia de tan noble sector productivo. De ninguna manera olvidamos que en este municipio el mayor porcentaje de nuestra población se dedica a la actividad del campo. Los productores tenanguenses han hablado y nosotros los hemos escuchado. Hoy, a través del Programa Agroincentivos 2014 de la Zagarpa, les hacemos entrega de fertilizantes orgánicos. Asistieron los diputados Gerardo Hernández Tapia e Irad Mercado Ávila. El trabajo en equipo que lleva a cabo el gobierno federal y estatal tiene la finalidad de impulsar el campo, con la entrega de recursos en tiempo y forma, ya que este año la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto mayor. En ese sentido, hay cerca de 2 mil millones de pesos que tiene nuestro Estado, que es en confluencia con la Zagarpa. Estos 2 mil millones de pesos que estaremos aplicando directamente al progreso de nuestro campo. Fue un inicio de un programa, de los diferentes programas de estímulo que tiene contemplado la Secretaría de Agricultura y que en esta ocasión, muy coordinadamente con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, habremos de impulsar con mayor fuerza, con mayor penetración y que lleguen sobre todo en tiempo a los productores. Para TV Urbana Noticias, Laura Seldaña.